Para la décima edición de Nuestros Caballos, en la Rural la Federación Ecuesta Argentina hizo una gran apuesta a lo que Saltos Hípicos respecta. Tres días de competencia en la pista interior donde se dio gran importancia a la participación de ponis, no solo para incentivar a los chicos, que hoy son parte de esta categoría, sino también para que el público en general conozca la disciplina y los más chicos sepan que pueden concursar con un poni. Estamos con Omar Sánchez, secretario de ponis de la Federación Ecuesta Argentina. Queremos preguntarle por el calendario que va a tener en todo el año los ponis. Bueno, nosotros para este año tenemos previstas dos zonas, ya la primera es el 6 de abril y bueno, a lo largo del año vamos a hacer 6 competencias en cada una de las zonas y bueno, creemos que vamos a tener más adeptos que el año pasado, que fue muy bueno, así que estamos esperando. Dentro de esta expo también van a saltar los ponis, ¿cuántos van a ser los ponis que van a saltar? ¿Qué expectativas hay? Bueno, acá hacemos una exhibición de ponis con 20 binomios y bueno, es una linda presentación para darle inicio a este año calendario a la categoría. Y a nivel general, ¿qué opinión tiene de la expo Nuestros Caballos? A nivel organización, espectáculos... Está todo muy lindo, la verdad que realmente es un lujo venir a estar acá y a participar de este evento y bueno, todo lo que sea apoyo y desarrollo del deporte, uno lo tiene que ver de la mejor forma posible y colaborar para que esto salga excelente. Bueno, muchísimas gracias y lo mejor para este año. Gracias y cuento con ustedes para que nos sigan acompañando. Así es. Queríamos preguntarte el nombre y ¿cuántos años tenés? Joaquín y tengo 10 años. ¿Cómo se llama tu caballo? Pamperita. ¿Cuánto hace que saltás? Cuando era chiquito, mi papá vino y me mandó acá. ¿Ah? ¿Y de qué hípico sos? Del CAE. Bueno, muchas gracias. De nada. Me llamo Carola Muñiz y me sentí bien. ¿Cuántos años tenés? No sé. ¿Hace mucho que saltás? Sí. ¿A qué hípico perteneces? Al hípico Quartz. Estamos con dos amazonas que se dedican al salto en ponis. Queremos preguntarle el nombre y ¿cuántos años tienen? Yo soy Julieta y tengo 9 años. Yo soy Angelina y tengo 8 años. ¿Cómo se llaman sus caballos o yeguas? Mi caballo se llama Mago Blanco. Mi yegua se llama Azul. ¿Hace mucho tiempo que saltan? Yo hace un año. Yo hace 3 años. ¿Piensan seguir saltando con estos ponis? Sí. Sí. Muchas gracias chicas y lo mejor para este año. Bueno, gracias. Gracias. Esta prueba resultó muy diferente al calendario habitual. Los ponis participaron por primera vez en un concurso indoor y la pista interior de la rural se convirtió en una verdadera fiesta para toda la familia. Paula Rodríguez y tengo 9 años. Victoria Saludas, 11 años. ¿Cómo se llaman sus caballos o yeguas? Pamperito. Gudi. ¿En qué hípicos saltan? Club Hípico Abril. Solar del Oeste. ¿Cómo les fue hoy? Y preguntarles si les gusta saltar. Me fue bien y sí, me encanta. Bien. Y me gusta hacer saltar. Muchas gracias chicas. Chao. Chao. Estamos con Amazonas, jinetes y profesora de la categoría ponis. Queremos preguntarle el nombre y cuántos años tienen. Antonella Petrucci y tengo 12 años. Sol Novakovsky y tengo 12 años. Joaquín Córdoba y tengo 10 años. No más allá, me tengo 10 años. ¿En qué hípicos saltan? En el CAE. ¿Hace mucho tiempo que saltan? Sí, más o menos. Hace bastante. Hace 3 años. Yo, bueno, soy la profesora del Club Alemán de Equitación. Hace 11 años que trabajo con ponis. Y bueno, la verdad que ahora que se empezó a desarrollar más lo que es la actividad de ponis, es muy lindo el deporte, o sea, que se desarrolle para los chicos. Y la verdad que estas actividades, como venía la Rural y los demás concursos, a ellos, o sea, para ellos es una experiencia muy linda. Y bueno, la verdad que completamente agradecida con la federación. Y bueno, obviamente con mi club. ¿Cómo se fomenta la actividad y cuáles son las actividades que tienen de acá en adelante para fomentar los ponis? Y nosotros el año pasado participamos en concursos en diferentes clubes. Y la final se hizo en el Club Alemán de Equitación. También anduvieron muy bien. Y nada, lo que fomenta es, o sea, la actividad con los chicos, que se armen los grupos de amigos. Y nada, es lo que os importa ahora, como está la situación del país y todo. O sea, que ellos se junten en el club y hagan una vida sana de deportistas. Gracias, cobertizo. En el próximo programa no te pierdas las categorías más altas de la quinta Copa Bienvenida en Neuquén. Además te esperan más actividades de nuestros caballos. Antes de despedirnos, te invitamos a disfrutar de una nueva sección en el cobertizo, en la cual vas a poder participar activamente. Ayudanos en la búsqueda de los videos más interesantes y divertidos de YouTube. Hay muchas publicaciones que tienen el caballo como protagonista. Te proponemos la primera. Envíanos una para la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!